Ahora sí. ¿En qué íbamos? ¿Para abajo no dijiste? Tiempo, es que se me re mal. Para abajo no. ¿Qué pasó, Jera? Tienes besos. Ya, ya nos vamos. Ahí va, pues. El tiempo, espérame, es que se me movió. Ya. Ahí va, ahora sí. Listo. Feliz cumpleaños de Ana Martina, le deseo que se lo puse muy bien, que cumplo muchos años más, y que Dios los bendiga, saludos a todos, y muchos besos, bye. Salud un poco de calma. A ver, Nayeli, ¿quedas tú? ¿Otra vez, Nayeli? Pero como para abajo me dijiste que todo, espérate, se me cae la calma. Feliz cumpleaños de Ana Martina, que cumpla muchos más. Y venga pronto. No me mueva, Juan Carlos. ¡El bebé, el bebé! A ver, Juan Carlos. ¡El bebé! Saludos. Felicidades a Ana Martina, que se la pase bien, y que cumpla muchos años más. No nervioso, no nervioso. Sin nervios. Felicidades, felicidades de mamá. Espero que le haya gustado las alabanzas que le tocamos, y de felicitaciones, y pues, yo deseo decirle buenas cosas, pero deseo más verla, abrazarla, besarla, decirle que la quiero. Y le damos, mamá. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya va a grabar, estaba practicando. A ver, ahora sí, de veras. A ver, Nayeli. Nayeli. Me grabame a mí, Nayeli. ¿Me grabo? ¿O me grabo solo? Ah, ahora sí. ¿Dónde le pucho a mí ahí? Todo lo que han visto, para que vean algo bueno, ahora sí. No, la panza no sale. Por un gusto. A ver, ayeli, cállate para abajo, para que se pegue un... No, 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 no. No, y un saludo para todos ahí, los tíos y los primos, nos queremos, nos extrañamos, y pues, cada vez que nos visitan es un placer, y un gusto, denle por acá cuando pueda. Y todos son bienvenidos, y cualquier día de este nos vemos por allá. Muchos saludos a todos, y enhorabuena, felicidades. Ahí está Evelyn otra vez. Hola. ¿Le gusta robar cámara, igual que mi papá? Sí, un poquito.